Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Primer video del año 2022, así que feliz año para todos. Espero que valoren que estoy haciendo un video con el calor que hace en Buenos Aires. La historia de hoy, una nota que hicimos en Cachi, en Salta. No en realidad la nota, que estuvo buenísima y que ya la voy a compartir, sino lo que pasó después de la nota. Porque yo estaba terminando la nota y pasó esto. Que salió al aire aquí en Crónica HD. Si lo perdieron, mirá, vamos para atrás. Fijate ahora. Que salió al aire aquí en Crónica HD. ¿Lo viste? Mirá. De vuelta. Ahora a la mitad. Ahora a la mitad de la mitad. Bueno, cuando yo lo vi, estaba terminando de editar, yo estaba terminando de hacer el video, que sé yo. Le escribí a mi amigo Fernando Silva, del canal Ciencia y Misterio, y le pongo, mirá, Fernando, seguramente es un bicho, pero quiero saber tu opinión. Así no lo condicionaba, ¿no? Y me dice, mirá, ¿te acordás de los Ross? Me pone, yo dije, de los Ross. Y paralelamente le mandé el mismo mensaje a Andrea Pérez Simondini, de la Sephora. Y me pone, es un Ross. Yo dije, ¿un Ross? Y bueno, efectivamente, es un Ross. Es un tipo, el Ross significa varilla. Es una varilla que es un tipo de, no sé, insecto. Que fue visto por primera vez y registrado en México. El video original es este. Y a partir de ahí, surge esta calificación, que es Ross, que no se sabe bien cómo huelan ni nada de eso. Y es un ser críptido. Es muy, muy extraño. Y está ahí en Cachi, en Salta. En el momento que pasó, no lo vimos, recién lo vimos en la edición. Entonces, pudimos registrar con las cámaras un ser que se clasifica como críptido. Un ser del cual hay poca información, pero que ahora sabemos que también está ahí, en Cachi, en Salta. Así que es otro motivo más para ir a Salta, para ir a Cachi, para ir a ver a Antonio Zuleta. Porque en ese lugar pasó eso. En el final quiero dejarles una vez más el video. Los archivos originales siempre están disponibles para que la gente que los quiera investigar pueda pasarlo cuadro por cuadro y que sean minuciosos. Dejo en la descripción todos los datos del formato del archivo y a qué velocidad fue registrado y todo eso, que es la parte más engorrosa. Pero hay mucha gente que le gusta saber todo eso. Así que, buen año. Arrengamos de la mejor manera. Este año vamos a viajar mucho. Vamos a conocer un montón de historias nuevas. Quedate ahí. Si no te suscribiste, suscribite. Si no te diste like, dale like. Un gusto, nos vemos en la próxima. Cero. Paranormal.